Ya yo recuerdo la ilusión de mi primer amor Recordar llegar a casa de mi amada Recuerdo cuando por primera vez Me besó en ese momento paralizado Mi corazón se quedó No sabía que ese día se paró La cierta es que con esa mirada dulce Y sus ojos me hechizó Recuerdo volar como pájaro En una nube estaba Soñando, no quería ver lo que estaba pasando La cierta es que Al mirarla su mirada con la mía se cruzó Solo rozar sus labios con los míos Voy a relucir ese momento De pasión, corazón, besos, caricias Tentación es lo que intento expresar En esta canción Recuerdos que se fueron, que eran grabados En tu interior, no sé realmente Lo que ocurrió Si hay momentos que te dejan sin alientos Hay otros que te dejan el corazón marcado En el pecho dolorido Pero la vida pone cada uno en el lugar correspondido Crees soñar para besarla, pero acabó No creo, encuentro sucios Los pétalos de mi rosa Ya marchitó No crean falsos cuentos de hadas En mis sentimientos Ya afogó A recordar sus labios con los míos Aquella tarde Besándonos hasta la puesta Del sol Pero como dice el refrán Lo bueno Acabó Por las noches Nosotros desvelamos Porque se perdió el amor Te ilusionas Mala intuición Como siempre Alguna vez juramos Amor verdadero Pero el corazón cambia De opinión Te das cuenta Que no estás hecho A su medida Te das cuenta Que solo Te ajustó Para dejarte entrar Pero Te expulsó Discusiones Te lea en cada Relación a algo frecuente Que alguna vez a todos Nos pasó Las lágrimas de ayer Son alegrías De mañana Pero pase lo que pase Y no olvidarás Ese aroma de su piel Cuando jugabas Con esa persona pasajera En tus sábanas Te levantas Sin saber por qué Lo recuerdas Cada mañana Significa que estaba en ti Y tu corazón Se dio cuenta De que algo faltaba Pero nadie es dueño De nadie Hasta que se marcha Por eso veo los errores Aprendí a medir cada palabra De una sola frase Puedes hacer derramar lágrimas Autopía de cola azul Me hacen inspirar Este frágico corazón De hojalata Lleno de cicatrices Por desamor Llevo mil espinas Clavadas Porque imagino ver a la princesa De este cuento de hadas Para es mentira Solo veo el rostro De una bella princesa Con interior De muja A las buenas personas Por el físico No se les juzga Solo valorar El interior de la persona Porque la belleza Se encuentra En el interior En el corazón Pero me da pena Que solo a la sociedad Juguéis Por el físico Y hayao Juan De libertad De expresión En cada tema Expreso Lo que siente En mi corazón Yeah Yeah Yo Inspiración Papel y mente Es lo que expresa En mi corazón Lo que siente Ahora es solo Dejarme expresar Este tema ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.